Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete en casa Y sin querer, búscame y déjame, quiero que me llame, bésame y ahúgame, amarrame Cúrate, búscame y acércate con tu corazón Cúrate, búscame y acércate con tu corazón Amarrame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Y sin querer, acariciame, quiero que me ruegues, bésame y ahúgame Cúrate, búscame y acércate con tu corazón Cúrate, búscame y acércate con tu corazón Cúrate, búscame y acércate con tu corazón Amarrame Cúrate, búscame y acércate con tu corazón Amarrame Cúrate, búscame y acércate con tu corazón Cúrate, búscame y acércate con tu corazón Amarrame